Marvel's Spider-Man Miles Morales tuvo un fallo del que poco se habla. Digo, es un gran videojuego, a mí me gustó mucho, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Siendo sinceros, todos somos conscientes de que esta experiencia solo se lanzó para calmar las aguas en lo que llega a la verdadera gran secuela. Por lo mismo podemos llegar a comprender que a esta no le metieran toda la sal que se le podría, pero eso no quiere decir que no le hayan metido ganas. Detalles como el combate, el sigilo y sobre todo el balanceo realmente fueron mejorados de formas increíbles. En especial este último, ya que tardé hasta dos años en descubrir todas las acrobacias que podías hacer. Y en cuestión al combate, a pesar de que cuentas con menos gadgets, debo admitir que se me hace aún más adictivo gracias al Venom Blast. Lamentablemente hay un apartado principal al que siento no se le metió demasiado, y no, no me refiero a la duración. El título fue lanzado para comprobar las especificaciones técnicas de la PlayStation 5, por ende, se nota que todos los recursos se fueron enteramente a lo visual. Comprendo por qué, ya que habían lanzado la PlayStation 5 y querían demostrarle al mundo que la tenían más grande, como siempre sucede. Sin embargo, veníamos de Marvel's Spider-Man, cuya historia nos impactó bastante, en especial con un final que hasta la fecha se sigue comentando muchísimo. Era arriesgado, te llegaba al corazón y, sobre todo, destruía al protagonista, mientras al mismo tiempo aprendía el significado del sacrificio de ser un superhéroe. Era perfecto como cierre. Pero luego tenemos la trama de Miles Morales, donde la cosa parece que no fue tan interesante. A ver, nos ubicamos un tiempo después de los acontecimientos del primer juego. Peter parece estuvo entrenando a Miles durante un tiempo y estos tuvieron un pequeño percance con Rino y Rockson. Tras esto, sacan a Peter de la historia de una manera un poco extraña, ya que resulta que mientras Mary Jane estaba en Simcaria, de pronto se le antojó traer un fotógrafo, así que manda llamar a Peter y este debe salir del país, dejando a Miles solo como el único Spider-Man de Nueva York. Es un increíble planteamiento porque le estás dando una gran responsabilidad a un superhéroe que no está acostumbrado a salir solo. Y es por eso que se comprende que la escala sea un poco menor. La amenaza, de hecho, nunca va más allá de Harlem. Es decir, sí, salimos a otros puntos de Manhattan. Pero tratan de que todo se mantenga como una problemática de barrio. Y no lo negaré, intentan que la cosa sea medianamente parecida en cuanto a nivel de interesante que la del título original, pero les mentiría si les dijera que lo lograron porque no es verdad. Como villano principal tenemos a Tinkerer, uno de los villanos más viejos del catálogo arácnido que aquí se adapta como una vieja amiga de la infancia de Miles. La cual lidera una nueva banda en la ciudad que está tratando de derrocar a Roxxon, una corporación malvada que en el universo Marvel es más que conocida. Sin embargo es extremista, lo que significa que nuestro superhéroe tiene que intervenir para evitar que gente inocente salga herida. Es un dilema típico del hombre araña. Tienes a personaje X relacionado de alguna u otra manera a su vida personal y con la de superhéroe conectándolas de una manera que por lo menos intentan que generen empatía. No solo suena familiar porque pasa seguido en los cómics, sino porque es lo mismo que hicieron en Marvel's Spider-Man. Solo que allá la relación entre Peter y Octavio se va cosiendo de una forma tan lenta que para cuando explota, te duele. Acá solo tenemos una interacción con Finn como civil, y a partir de ahí ya sabes quién es, cuál es su objetivo y qué hay que detenerla. Disculpenme la vida, pero creo que eso no es un buen manejo de los personajes. El Dr. Octavius sabías que se iba a convertir en Octopus, pero esto fue después de dejarte una serie de evidencias que denotaban que su mente se estaba trastornando. Es evidente que el punto no es jugar con el plot twist, sino darte cuenta de lo impotente que eres ante evitar que el doctor se convierta en malo, porque Peter ve las señales pero no les presta atención, contraria parte al jugador. Y el escritor lo sabe, por eso es que juegan de esta manera con nosotros. Por otro lado, la relación de Tinkerer con Miles no termina siendo tan palpable, ¿y saben dónde percibo esto de una manera bastante triste? ¿Recuerdan una secuencia donde Finn y Miles asisten a una feria de ciencias? Por accidente chocan ni más ni menos que con Peter y el Dr. Octavius. Y estoy seguro de que su reacción o el sentimiento que percibieron fue de melancolía. Da lástima ver cómo en algún momento eran amigos sabiendo que se van a destruir dentro de un tiempo. En cambio, todas las interacciones con la villana de Miles Morales son... secas. Sin sentimiento, no percibo nada de estas. Mentira, de la batalla final sí, que es capaz incluso a la fecha de darme una rastriza, pero eso es otro tema. Creo que existían los ingredientes para poder otorgar una narrativa más inteligente, pero no lo lograron. Y creo saber por qué. Verán, mientras la entrega pasada fue escrita por Ben Affman y John Packett, resulta que este último no regresa para este spin-off. ¡Y se nota! En su lugar acompañan Evan Narciss y Mary Kenny. No sé ustedes, pero incluso los diálogos lo siento con mucha menos presencia. Momentos donde la mamá de Miles descubre que este es el Hombre Araña pareciera no generar un sentimiento tan enorme como debería. Es decir, no me malentiendan, por supuesto que hay momentos muy bonitos donde el protagonista da vueltas por su barrio conociendo gente realmente agradable. Y aunque podríamos justificar el hecho de que falta mucho desarrollo de parte de la rivalidad principal, comprendería que esto sea porque no hay demasiado tiempo. Este título era más pequeño, por ende no podían darse el lujo de una historia tan desarrollada. Además, se supone que es una primera aventura en solitario para este arácnido, así que comprendo que trataran de darle algo de menor escala para no ser extravagantes, al menos como lo fue con El Aliento del Diablo. Pero es que, no sé, desperdiciar una trama tan interesante como la de Prowler me hace pensar que trataron de dejar de lado algunas historias para que no hicieran comparaciones directas con la película de Into the Spider-Verse. Ya que sí, tenemos un combate pactadísimo con el merodeador, pero este no es de ninguna forma algo sobre posturas opuestas que están chocando para generar algo épico. Lo reducen a mi sobrino quiere hacer esto, no lo quiero dejar porque, no sé, figura paterna supongo y ya está. Espero realmente esto solo haya sido por cuestión de presupuesto, tiempo o lo que fuera y no veamos algún vestigio de este mal tratamiento en Marvel's Spider-Man 2. El primer título te engancha con una plática entre Peter y el tipo de la basura, por el amor de Dios. Aún así, tendremos que esperar y si vienes del futuro, dime qué tal estuvo la historia de la secuela. Reitero, me gusta mucho Miles Morales, pero le acabo de dar una repasada porque me eché maratón de ambos títulos y me di cuenta del bajón de calidad enorme que hubo en la narrativa de este spin-off. Me dio un poco de tristeza porque es un personaje realmente interesante y plantaron semillas realmente buenas en el primer juego que acá no emergen de la forma que me gustaría. También algunos temas que se plantean aquí mismo no terminan con el desarrollo deseado. Todo el conflicto de me siento como Spider-Man pero no como él Spider-Man es algo que se plantea pero no terminan por explorar de toda la forma posible y desgraciadamente ya es un cartucho que se acaban de quemar. Fuera de eso, seguiré jugando a Miles Morales. Me parece un gran título en cuestiones a gameplay y puedo seguirme balanceando por horas con todas las animaciones agregadas. Me consuela pensar que solo es una parada en lo que llega a la verdadera continuación, pero quería platicarlo con ustedes para debatirlo en los comentarios, así que ya sabes dónde puedes dejar tus pensamientos. No olvides soltar un like para saber que te gustó este video y preparar nuevos porque se nos viene bastante contenido para las próximas semanas. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!